Tres hombres bajaron directamente al infierno, un alemán, un hindú y un español, andaluz, de Andalucía. Y dijeron, oye, aquí tiene que haber algún problema porque nosotros íbamos a ir al cielo, esperábamos a encontrarnos con San Pedro. Y dijo el demonio, no os preocupéis, os voy a someter a una prueba. Y si la superáis, subís al cielo. Si no la superáis, os quedáis en el infierno. Os voy a golpear tres veces con mi látigo infernal. ¡Chash! Y el que grite, llore o se queje, se queda en el infierno. El que no grite y no llore, pues sube al cielo. Es más, estoy tan seguro de mí mismo que os voy a conceder una ventaja. Os voy a dejar que os pongáis lo que queráis, lo que queráis en la espalda. ¿Quién va a ser primero? Y dijo el alemán muy valiente, yo seré el primero. El alemán era un vigardo, un bicharraco, musculoso, fuerte, alto, grande. Y dijo, quiero ponerme en la espalda una placa de 15 centímetros de grosor de acero inoxidable alemán. Y de buena primera, ¡puf! Un pedazo de capa de 15 centímetros de acero inoxidable en la espalda. Y hacer demonio con el látigo infernal. ¡Chash! Y hace el alemán. Y dice, lo siento, ha gritado, te quedas en el infierno. Venga, ¿quién es el siguiente? Y dice el hindú, es mi turno. Se quita la camiseta. Y dice, venga, ¿qué es lo que quieres ponerte en la espalda? Y dice, no, no quiero ponerme absolutamente nada. Solo quiero 10 minutos para meditar. Y dice, venga, ¿de acuerdo? Perdón, se coloca en posición de loto. Y a los 10 minutos hace con la cabeza. Y hace el demonio con el látigo infernal. ¡Chash! Y el hindú no hacía nada. Hace el demonio con el látigo infernal. ¡Chash! Y el hindú como citar cosas. Ya el demonio empezó a mosquearse. Mira, coge el látigo, coge carrerilla como el que va a sacar un córne. Y hace con toda su fuerza con el látigo infernal. ¡Chash! Y el hindú ni una mueca. Y dice, mira, me has superado. Subirás al cielo. Venga, y ahora que pase el siguiente. Y dice el andaluz, venga, me toca. Se quita la camiseta y dice, venga, ¿qué es lo que quieres ponerte en la espalda? Y dice el andaluz, ponme en la espalda al hindú. ¡Chash!